Me catalogo una de las personas más decentes que hay en el mundo Porque respeto a los niños, a los adultos y a los ancianos De la misma manera, yo soy Jackson Flowey, una leyenda De cinta mami, yo soy de cinta 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 Soy una persona con principios básicos Entiendo que los pobres y los ricos son de carne y hueso Y que un reloj de ciento cincuenta mil dólares Y uno de ciento cincuenta pesos Dan la misma hora De rimas de negro De cinta mami, yo soy de cinta 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 Oye, 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 oye Yo no hablo de las personas Prefiero ayudarlas No lastimo a los animales Prefiero alimentarlos Nunca te maldicería Mejor te bendigo Hijo, todos somos una nación Los quiero a todos De parte de Flowcaro, baby Rimas de negro Tipos como yo Besar en la vida Flowcaro, baby Sí, 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 mami ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Franco! ¡Vamos!